Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a te contamos, en este video les traemos las 10 cosas que no sabías hace 5 minutos pero antes de empezar con este video no olviden suscribirse a nuestro canal ya que es muy importante para nosotros Número 10, sabías que utilizar audífonos por solo una hora incrementa el número de bacterias en tus oídos unas 700 veces Número 9, sabías que es imposible que una persona pueda estornudar con los ojos abiertos Número 8, sabías que la saliva humana contiene una sustancia llamada opiorfina que es un poderoso analgésico que es 6 veces más poderoso que el ambrofina Número 7, sabías que antes de dormir el 91% de tu mente comienza a imaginarse cosas que te gustaría que pasaran Número 6, sabías que los caballitos de mar solo tienen una pareja durante toda su vida y cuando muere su pareja ellos también mueren Número 5, sabías que Tomás Alva Edison, el creador del bombillo, le tenía miedo a la oscuridad Número 4, sabías que los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad en un juicio lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha y de esta antigua costumbre procede la palabra testificar Número 3, sabías que Walt Disney le tenía miedo a los ratones por eso decidió crear un ratón amigable para la gente que como él le tuviera pánico a los rodeadores Número 2, sabías que la enfermera Violet Jessop trabajó para el Titanic, el Britannic y el Olympic El Titanic golpeó un iceberg y se hundió El Olympic colisionó con un buque de guerra y el Britannic golpeó una mina submarina Sobrevivió a los tres Número 1, sabías que para tener sexo en la antigua Inglaterra había que pedirle permiso al rey Quien lo autorizaba a través de una placa que decía Fornication Under Concept of the King F-U-C-K Lo cual le dio a la origen a la palabra FUC Bueno amigos, espero que les haya gustado estos 10 datos que quizás muchos de ustedes no conocían No olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal ya que es muy importante para nosotros Hasta luego ¡Gracias!